¡Oye, que te hagas los gozos! ¡Que te hagas los gozos! ¡Que te hagas los gozos! ¡Ooooh! 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 ¡Equen que hay que hacer más de los gozos! ¡Emos, si es! ¡Eta podría! ¡Que a mí que gusta la comida! ¡Eta de todos! ¡Niña de mí, niña de su patrícula! ¡Niña de mí, niña de su patrícula! ¡Que te hagas los gozos!